Música 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 ¡Arriba! ¡Bride,よね, bride! ¡Mfuncion! ¡Aquí, hermano! ¡Feliz, hermano! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la adentro! ¡A la adentro! ¡A la adentro! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Es pescado Dani! ¡No! ¡Está bien! ¡Sigue ahí! ¡No! ¡Mamita! ¡No! ¡Tenquil! ¡Tenquil! ¡Vamos! ¡No! ¡El Martín! ¡No vienen salieron adelante! ¡Vamos! ¡Bebé! ¡Calladónamente el video! ¡Cuidado por Leimann! ¡Vamos! 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 ¡Tierro Luis! ¡Jodería! 10 metros, 10 metros, ¡10 metros! ¡Adelante los 10, mira que Neymar! ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Hasta por! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos a donde se le hace, droga! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Chávez, recuerda, está bien. Bueno, Chávez, recuerda. Bueno, Chávez, recuerda. ¡Sigue, sigue, Chondo! ¡Sigue, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven 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 acá! ¡Ajá! ¡Decida! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Sigue! ¡Bien, por diante! Un elega, pero no era la de Jera Miami. ¡Aquí! ¡Ven! 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 ¡Aló! ¡No! ¡Se te comunica lo equivoco, por favor! ¡Date! de cada partido se dirija a la mesa para el sorteo en el entetiempo del partido anterior con las mesas de cada canto en el entetiempo del partido anterior se le recuerda a todos los equipos entregar las planillas en cada cancha por favor junto a la mesa de cada cancha gracias 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 gracias